Hola, ¿qué tal? Un saludo a las audiencias. Gracias por acompañarnos a este resumen del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica. Bien, pues las semanas avanzan y los temas en la agenda de este Parlamento Abierto continúan agotándose. Les traemos el resumen del Foro 9, Planeación del Sistema Eléctrico Nacional y su impacto en la confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. Y es que toda la energía producida a través de las distintas fuentes por generadores públicos y privados es distribuida a través de la Red Eléctrica Nacional. En este sentido, la Comisión Federal de Electricidad señala que la sobreoferta de electricidad satura la Red Nacional y ello repercute en la confiabilidad del Sistema Eléctrico. Pero, ¿cuáles son los alcances de esta postura? Vamos a ver el resumen del Foro. En un sistema eléctrico, pues hay que planearlo, hay que planear su crecimiento. Hay dos vertientes, la planeación de la generación como tal es un proceso y la planeación de la transmisión. Ambos procesos van articulados. La generación, pues son las plantas eléctricas, son las que hay que instalar en el país de acuerdo a su tecnología, qué requerimientos necesitamos para abastecer la energía de un país, restricciones operativas, técnicas ambientales, sociales y encontrar la solución de menor costo. La transmisión es algo semejante, pero ahora son las líneas de transmisión que van a hacer llegar esa generación a los centros de carga. Es el transporte de grandes bloques de energía, es la característica principal. La extensión geográfica del país tiene que ver mucho. México es un país de casi dos millones de kilómetros cuadrados de extensión. La ubicación de las centrales, donde hay el potencial energético, la diversidad de los puntos de entrega de energía y, claro, la solución de menor costo. Ambos procesos deben estar armonizados, no pueden ir separados. La siguiente, por favor. Bueno, pues como efecto de la reforma de 2013, pues se ha manifestado un crecimiento desbordado de la generación. Ahí en la gráfica podemos observar las rojas. Es el crecimiento que tenemos de la generación al 2021, mientras que la demanda no ha crecido al mismo ritmo. Es decir, tenemos una sobre oferta de generación. Eso a consecuencia de haber desarticulado la planificación de la generación. No hubo una base técnica para poder expandir la generación. Y pues han incorporado nuevas centrales sin tomar en cuenta las características de la red eléctrica ni las afectaciones que pueden tener el sistema eléctrico. La siguiente, por favor. Bueno, un problema es también el incremento de la vulnerabilidad del sistema eléctrico. Como ven, ahí está el mapa de la República, ahí está la red eléctrica troncal del país, que se llama Red Nacional de Transmisión. Pues tiene grandes longitudes, grandes distancias entre centros de generación y centros de carga. Inherentemente, posee características de debilidad. Ahora, la inserción de generación renovable en sí tiene un problema que causa el sistema eléctrico. ¿Cuáles son los problemas? La intermitencia, en primer lugar. Lo segundo, pues la red eléctrica no ha crecido al ritmo que ha crecido la generación. Y además, la generación está sobrada. Entonces, el problema que tenemos fundamental es una desarticulación entre el crecimiento de la red eléctrica y el crecimiento de la generación. La generación nos sobra ahorita, en este momento. Estamos con un sistema eléctrico que está invadido por centrales renovables. No es que sean malas centrales, simplemente no están en el lugar adecuado de conexión. Están invadiendo corredores de transmisión que sopan transporte de grandes bloques de energía de los centros de generación, centros de carga. Eso causa un problema operativo muy fuerte. Se han insertado 153 centrales intermitentes. La siguiente, por favor. Adicionalmente, pues grandes transferencias de potencia. Eso me causa un problema operativo, debilidad del sistema. Requerimos usar esquemas de alivio para poder mitigar un poco esa intermitencia y poder mitigar esas altas transferencias que ocurren en la red. Y además una creciente déficit de recursos para el control de la frecuencia del sistema. Eso también es un problema operativo, creciente. Pues el Estado requiere ejercer nuevamente una planificación, pero hacerla de manera integral y coordinada. Ahorita está desarticulada. Por un lado está la generación, por otro lado está la red y no hay una comunicación. Las centrales se requieren, de acuerdo, tienen que ir entrando en tiempo y forma. Tienen que entrar de manera controlada, evitando que debiliten la red y restringan capacidades de transmisión en los correos principales de la red eléctrica. La siguiente, por favor. Pues puede haber varios interesados, pues saben qué, coopérense para una red eléctrica. Tienen que dividir los costos de la infraestructura requerida del sistema y garantizar que cumplan todas las disposiciones de seguridad y confiabilidad dispuestas en el código de red para evitar dañar más al sistema. La expansión del sistema eléctrico, todos deben contribuir a su expansión. No podemos cargar el Estado todo. Por ejemplo, se hablaba de las líneas de corriente directa, muy acertadamente comenta el doctor Víctor. Una línea de corriente directa, como la que se iba a instalar entre Ixtepec y Yautepec, es del orden de 1.700 millones de dólares, 34 mil millones de pesos. Eso es deuda a largo plazo. Con la tarifa de transmisión no se va a pagar. Eso es endeudar más a la CFE, hundirla más. Hay una experiencia exitosa que anteriormente a la reforma, a lo mejor dicen que es retórico, pero es una experiencia de éxito. La temporada abierta, así se le llama, que es un grupo de solicitantes e interesados particulares en el Istmo de Tehuantepec. Fueron, queremos entregar energía, queremos ver energía. Sale. Póngase de acuerdo. Dice CFE, la red de transmisión para que te interconectes a un punto de la red, donde yo diga que es el mejor punto, cuesta 100 millones de pesos. ¿Cuántos son ustedes? Son mil megawatts. Organícese y cobran el costo. Se hizo, se materializó y está funcionando. Ese esquema es algo que se puede recuperar en una planificación bien coordinada, bien adecuada. Ya está la facultad, como bien dice el doctor Víctor, pero en los hechos es puro papel, porque la generación creció sin control, sin un orden. La red de transmisión, pues no, no creció, se quedó estancada. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el defecto? Problemas operativos, altas transferencias, debilidad, problema de estabilidad angular, problema de estabilidad de voltaje, muchas cosas técnicas que han ido creciendo con el tiempo. Ejemplo, bien comenta, el ejemplo es el disturbio del 28 de diciembre, que nos ocasionó un apagón que afectó a 10.3 millones de usuarios en el país. La tercera parte del país se apagó. Se restableció, afortunadamente, en menos de dos horas. Sin embargo, ese evento sigue siendo vulnerable el sistema a que pueda volver a ocurrir. Entonces, se requiere retomar una planificación centralizada que evite esos problemas en el futuro. ¿Cuál es el objetivo del sistema eléctrico nacional? Es que darle energía suficiente, continua y segura, que es lo que estamos platicando hoy, al costo más bajo posible, y limpia a los mexicanos. Seguimos, por favor. Y bueno, lo primero es que sí, necesitamos planeación. ¿Y quién realiza la planeación del sector? Primero, el artículo 28 constitucional lo dice muy claramente, que corresponde exclusivamente a la nación llevar a cabo la planeación. Y después, la ley de la industria eléctrica, en su artículo segundo, en el numeral 32, dice que el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional es el instrumento de planeación justamente con el que se lleva a cabo esta planeación. Y está a cargo de la Secretaría de Energía. Seguimos, por favor. El artículo 11 dice que es la Secretaría quien lo va a hacer y que la Secretaría desarrollará, además, los programas de instalación y retiro de centrales eléctricas. Esto que nos decían hace un rato, desde cómo se tiene que ir acoplando, ya está contemplado en la ley. Y bueno, quienes participan en el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional, CENER lo coordina y lo aprueba. El Centro Nacional de Control de Energía es un participante muy activo en esto. Los transportistas y distribuidores, que en este caso solamente CFE participa como transportista y distribuidor, y recibe opiniones tanto de la Comisión Reguladora de Energía como de los participantes que vienen hace un rato que pueden tomar parte de la planeación. Entonces, vemos que sí hay planeación y que hay una estructura que permite la planeación. Seguimos, por favor. Se tienen que seguir cuatro principios, rectores del programa de desarrollo, que es eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Tenemos que tener una red eléctrica inteligente que nos permita reducir los costos a los ciudadanos, que es lo que estamos buscando. Y se complementa con el Fondo de Servicio Universal Eléctrico. Esto es importantísimo porque significa no solamente crecer lo que ya está y fortalecerlo, sino también llevar la energía cada vez a más mexicanos. Y al final, como lo decía anteriormente, se incluye la participación o la opinión de participantes del mercado interesados en desarrollar infraestructura eléctrica. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son las redes del sistema eléctrico nacional? Tenemos básicamente cuatro grandes sistemas. Baja California, que está conectado con California. Baja California Sur y Muleje, que son dos pequeños sistemas aislados. Y el sistema interconectado nacional, que va desde Sonora hasta la península de Yucatán. Se creó como un sistema longitudinal. Está diseñado originalmente para generadores que funcionan con base en combustibles y que se fueron uniendo entre ellos. Pero la realidad es que ahora tenemos que evolucionar el sistema eléctrico para adaptarlo, para usar recursos energéticos distribuidos y fuentes renovables. Que es una realidad y que es algo que no podemos dejar de lado. ¿Qué necesidades hay en el sistema eléctrico nacional? Tenemos dos imágenes arriba, en una en la que tenemos claro que el 80% de las alertas del sistema sabemos dónde está y es donde tenemos que invertir. Es claro que lo hay. Y a la derecha lo que vemos es una gráfica en la que en azul vemos que hay más indisponibilidades de plantas térmicas por fallas que por mantenimiento. Esto quiere decir que tenemos plantas muy viejas y que en ellas estamos basando la seguridad del sistema y que tienden a fallar mucho más de lo que está en el mantenimiento. Esto es un riesgo obviamente porque si hablaban de la intermitencia de las renovables, aquí estamos hablando de una intermitencia que no podemos predecir, mientras que la solar y eólica sí se puede predecir. Hay un incremento de capacidad, más bien necesitamos incrementar la capacidad de transmisión, sobre todo en la zona de Oaxaca y Tamaulipas, que son las de mayor potencial eólico. Necesitamos mejorar el enmayado de la red para tener mejor confiabilidad, que es algo que decía el ingeniero Nahum. Tenemos que interconectar Baja California con el sistema interconectado nacional, incrementar la disponibilidad de energía o las reservas, mejorar la confiabilidad de las reservas. Lo que decía arriba, fallan mucho y mejorar la capacidad de alojamiento. Seguimos, por favor. ¿Qué se ha dejado de...? Bueno, hay herramientas para desarrollar el PRODECEL, hay que ser muy claros, hay contratos de transmisión, hay subastas de mediano y de largo plazo que se pueden regionalizar, se pueden mejorar, subastas por confiabilidad que puede mandar el Centro Nacional de Control de Energía. Y CFE Transmisión tiene utilidades millonarias que podría estar reinvirtiendo en transmisión y que no lo ha hecho por decisión política. No necesitamos una reforma, la planeación que bien decía el ingeniero Nahum, que sí se necesita, se puede hacer con el marco jurídico vigente. Vamos a un corte, pero continúe en sintonía de este resumen del Foro de Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica. Estamos de regreso y continuamos con el debate de la Reforma Eléctrica. Antes de la reforma, la planeación era una etapa fundamental y compleja para el desarrollo óptimo del sistema eléctrico. Comisión Federal de Electricidad elaboraba el programa de obras e inversiones del sector eléctrico basado en pronósticos de lo que iba a demandar y a consumir de electricidad para el mediano y largo plazo. Con ello se dimensionaba y diseñaba de manera óptima la capacidad de generación y transmisión que requería el sistema eléctrico para satisfacer un sistema eléctrico confiable, de calidad y al menor costo en todas las regiones del país. Las políticas públicas que normaban la planificación del sistema eléctrico se agrupaban en seis aspectos fundamentales. Planificación de mínimo costo, abastecimiento de energía a todo el país a precios competitivos, calidad y eficiencia, acceso a la electricidad para toda la población, impulso al uso eficiente y al ahorro de la energía en todos los sectores, seguridad en el abastecimiento de energía eléctrica conforme a las expectativas de crecimiento económico y poblacional, desarrollo de estrategias de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector eléctrico. Los proyectos propuestos por las áreas de generación, construcción y operación de la CFE se incorporaban a este proceso, en donde se determinaba si eran o no factibles de ser realizados. La planificación del sistema de generación se realizaba mediante un modelo matemático que determinaba el plan óptimo de expansión de la generación, minimizando los costos de inversión, operación y energía no suministrada, dando como resultado el programa de requerimientos de capacidad, al cual iba asociado un programa de retiro de unidades generadoras. La planificación de la red de transmisión estaba en función de permitir la integración y uso eficiente de los recursos de generación instalados o por instalarse en el sistema para contar con una red de transmisión, para operar en condiciones normales y ante contingencias sencillas. Para el caso del sistema de distribución, su planificación estaba en función del crecimiento de la demanda y la necesidad de suministrar un mejor servicio a todos los clientes. Los problemas del sistema eléctrico podían plantearse y resolverse a través de los comités regionales y nacionales de confiabilidad, coordinados por el SENACE, con la participación colegiada de todas las áreas operativas y de construcción de CFE. En términos de la planificación del sistema eléctrico nacional, ¿qué le queda a la CFE? La ley del CFE contempla la obligación de realizar un plan de negocios y a su vez todas sus empresas subsidiarias y filiales en las que se había fragmentado deberían elaborar uno propio, una planificación fundamentada ahora en un objetivo de rentabilidad para el Estado mexicano, eliminándose la posibilidad de planear para brindar un servicio público al mínimo costo para la sociedad. Este proceso perverso que tenía como objeto el desplazamiento de la CFE en la industria nacional, se apuntó en los términos para la estricta separación legal que emitió la propia Secretaría de Energía por mandato de ley. Con ellos no solo se le arrebató a la CFE la posibilidad de la planificación del sistema eléctrico que con tanto esfuerzo había desarrollado durante más de 80 años, sino que normativamente se le prohibió tener una planeación integral entre sus procesos, ahora fragmentados en empresas productivas, subsidiarias y filiales. Aún con dicho cambio regulatorio, la CFE tiene la responsabilidad de seguir atendiendo el servicio público de transmisión y distribución, además de colaborar con la confiabilidad, seguridad, continuidad y flexibilidad del sistema eléctrico nacional. El modelo de dar apertura indiscriminada a nuevos generadores eléctricos han incorporado proyectos fotovoltaicos y eólicos en exceso, sin antes analizar en muchos de los casos el potencial regional de penetración de energía intermitente, la balkanización de la red de transmisión y pérdida de estabilidad y seguridad por el incremento de generación intermitente, ocasionando una reducción en la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Lo anterior se comprobó en los ya muy comentados casos en este foro de diciembre del 2020, que llevó un tiro de cargo entre los sistemas del norte y sur del país, y el de febrero de 2021, en el que por falta del suministro de gas de Estados Unidos, la mayoría de las centrales generadoras privadas de la región norte del país dejaron de generar, y que pudo resolverse gracias a las centrales hidroeléctricas y térmicas convencionales de la CFE, las cuales pueden operar con combustible y gas, dando soporte al sistema durante toda la contingencia. En el fondo no se trata de una discusión entre confiabilidad o renovables, sino de cuál es el sistema eléctrico y qué necesita este sistema eléctrico para maximizar las posibilidades de crecimiento y de desarrollo de este país. Y para ello, un actor clave es una Comisión Federal de Electricidad fuerte financiera y operativamente. Y esta reforma, al volverla al mismo tiempo un participante en el mercado, el operador del mercado, porque recordemos que se absorbe el Centro Nacional de Control de Energía, y el regulador del mercado, porque se elimina la Comisión Reguladora de Energía, se está debilitando de una forma muy importante a Comisión Federal de Electricidad. ¿Y cuál es la principal implicación de ello para la planeación del sistema? Bueno, que CFE tiene el monopolio legal de las inversiones en la transmisión eléctrica. La iniciativa de reforma energética, entonces, imposibilitaría a CFE hacer las inversiones que requiere la red de transmisión urgentemente por tres razones principales. Se están distrayendo recursos escasos que se van a ir a la generación eléctrica en lugar de invertirlos en la red nacional de transmisión. En segundo lugar, se alinean los incentivos para que CFE vea por sus prioridades en la generación eléctrica, en lugar de la planeación del sistema y de las necesidades mismas que tiene el país y que actualmente están plasmadas en el PRODECEN. Y en tercer lugar, por supuesto, está la parte de transición energética, porque CFE no tiene, ni ninguna empresa del mundo tiene, ni tendría por qué tener la capacidad de absorber la demanda que tiene este país de energías renovables y de los requisitos que tiene este país de acelerar el tendido y el despliegue de capacidad renovable en México en los años por venir. El problema, entonces, no son las energías renovables, sino la falta de planeación en el sistema eléctrico. La confiabilidad del sistema depende, en el fondo, de la planeación, de la infraestructura física y, como bien mencionaba Víctor, cada vez más de la tecnología, de las redes inteligentes, que permitan una planeación mucho más exacta, mucho más precisa, que minimice pérdidas y, al final del día, minimice los costos para el consumidor final, que ese es el objetivo. Y el andamiaje institucional existente, esencialmente, está diseñado para eso. Está diseñado para promover una expansión ordenada del sistema con la planeación a nivel ministerial en la Secretaría de Energía, vía el PRODECEN, un regulador que es parte del Estado, pero que es independiente de los actores privados o estatales, y un operador del sistema, el CENACE, independiente, que no puede discriminar en el acceso a centrales por su propiedad, es decir, si son de Procomisión Federal de Electricidad o si son independientes. Y CFE tiene la función clave, que además le genera utilidades muy sustantivas, de la transmisión eléctrica. La única razón por la que CFE ha operado con utilidades entre 2016 y 2019 fue por la subsidiaria de CFE Transmisión, y 2020 perdió recursos únicamente por la renegociación del contrato colectivo, no porque se le haya debilitado en su operación misma, es decir, la transmisión eléctrica es la principal fuente de utilidades de CFE, y por ello también está en su mejor interés de negocio, seguir invirtiendo en la red de transmisión. La clave está en permitir que cada actor institucional ejerza sus facultades de forma independiente, la CRE, el CENACE, es decir, la regulación, la operación y los participantes del mercado, siendo CFE un actor importantísimo en el mercado eléctrico. Se le debe además permitir a CFE invertir en la red de transmisión. Al distraer los recursos para la generación eléctrica, se le está reduciendo las posibilidades de inversión a CFE, que además, recordemos, tiene una diversidad de fuentes de financiamiento para esta expansión necesaria en la red de transmisión, como las asociaciones público-privadas, como la Fibra E, que levantó en 2018, entre otras. A su vez, las obras instruidas por la Secretaría de Energía en PRODECEN, que CFE tiene que llevar a cabo, también una área de mejora sería probablemente que CENER garantizara el fondeo para esas obras, porque, como mencionaba Víctor hace unos minutos, registran avances muy menores, de acuerdo a información pública del SENACE. La transición energética, en el fondo, es uno de los principales desafíos en materia de la transmisión eléctrica, perdón, es uno de los principales desafíos en materia de transición energética y de seguridad energética. Sí hay problemas de interconexión, sí hay desafíos, pero ello se soluciona con planeación y con inversión. Y para ello se requiere una CFE que tenga los recursos financieros y operativos que esta reforma no le permitiría. Y también es un problema que viene de años atrás, porque recordemos que CFE Transmisión tiene un presupuesto de inversión física, por ejemplo, muy por debajo del de generación, y representa una fracción menor del presupuesto anual de CFE, nunca rebasa 1 o 2% del presupuesto total. Ahí está el meollo del asunto, en permitir la CFE Transmisión invertir sus utilidades, no reducirlas artificialmente, transparentar todos los subsidios, por supuesto, y explotar la diversidad de mecanismos que tiene esta subsidiaria para hacer las inversiones que requiere la planeación del sistema eléctrico. No se necesita el quitar la facultad de la planeación del sistema de CENER y regresarla, como sucedía en el entorno pre-apertura de 2013-14, a la Comisión Federal de Electricidad. Un actor no puede ser juez y parte, una misma empresa no puede ser el regulador, el operador, y el actor preponderante en el sistema eléctrico. Creo que los cuatro estamos de acuerdo en el papel fundamental central que hay del Estado en la planeación del sistema eléctrico, pero hay que definir muy claramente que la CFE no es el Estado mexicano. El Estado mexicano tiene la rectoría sobre la planeación a través de distintos instrumentos, a través de la Secretaría de Energía con PRODECEN, a través de un regulador independiente, a través de un operador del sistema independiente, que es el SENACE. Así es como se da la rectoría del Estado. Y así finalizamos este recuento del Foro 9, Planeación del Sistema Eléctrico Nacional y su impacto en la confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. Le recordamos que a lo largo de las próximas semanas podrán seguir informándose de lo que se discute en este Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica a través de estos resúmenes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!